Los clasificados de Impolíticamente Correcto están de vuelta para que puedas vender rápido ese apartamento o ese carro que quieres cambiar. Escríbenos y mándanos los detalles del artículo al 829-741-3061. No tienes que pagar publicidad, simplemente nos ponemos de acuerdo con una mínima comisión de venta. Leónel Fernández le hace una advertencia al gobierno. No sé si saben, pero recientemente el Banco Central decidió aumentar los tipos de interés. Básicamente se va a encarecer tomar un préstamo, ya sea para una casa, ya sea para un carro o un préstamo de consumo. Y eso impacta directamente en la economía en el circulante de efectivo. Leónel Fernández pronostica que no habrá dinero y también a su vez pronostica que habrá más desempleo y advierte al gobierno sobre esto. El Banco Central está subiendo la tasa de interés y le están quitando liquidez a la economía. Al subir la tasa de interés se está encareciendo el valor del dinero. Si yo iba a tomar un préstamo y el préstamo era un por ciento de interés o dos por ciento, pero ahora va a ser siete, ocho, doce, trece por ciento, no estoy estimulado a tomar ese préstamo porque me sale más caro. El propósito es que circule menos dinero. Si circula menos dinero, ¿qué va a pasar? Que la economía se va a estancar en el crecimiento y va a subir el desempleo. Habrá menos consumo, habrá menos gente comprando, por tanto habrá menos remesas, habrá menos turistas y habrá menos zonas francas. Ese es el futuro que vamos a ver como resultado de revertir la política de expansión hacia una política de restricción monetaria. Se me hace evidente que el gobierno con esta medida está evitando o trata de evitar una inflación y entre el alza desmedida de los productos de la canasta básica o en su defecto encarecer el dinero y que haya menos circulante, lo que también es una medida impopular, el gobierno prefiere decantarse por esto último antes que enfrentarse a la amenaza de una inflación y por eso está encareciendo el dinero. Ahora bien, Leonel Fernández está haciendo esto desde un punto de vista cómodo porque Leonel, aunque no soy economista, pero mi cultura general me permite precisar que Leonel es más keynesianista que digamos que de la escuela de Chicago, ni qué decir de la escuela austriaca. Leonel Fernández es uno de esos mandatarios que prefiere resolverlo todo con la emisión de papel moneda. Si nos vamos a la escuela de la teoría monetaria moderna, eso no es algo criticable siempre y cuando se tome en cuenta la inflación que es para quienes siguen esta escuela con Warren Musler a la cabeza, lo que debe definir si el gobierno está incurriendo en una mala acción emitiendo papel moneda. Claro, siempre y cuando sea emisor fiduciario. Entiéndase que el banco central de ese país, como es el caso de República Dominicana, tiene la potestad absoluta de emitir su propio papel moneda. El detalle con esto es que en República Dominicana no se puede aplicar un paradigma económico de este tipo, porque aunque somos emisores de nuestro propio papel moneda, nuestra economía está literalmente dolarizada. Entiéndase que cada vez que tenemos que honrar un compromiso internacional de préstamos, ese pago no lo reciben en pesos, lo reciben en dólares. Y para eso, para pagar eso, literalmente, República Dominicana tiene que ir a conseguir dólares directamente. Y es evidente que esos dólares no se emiten en nuestro banco central. Digo todo esto porque sé perfectamente que Leónel Fernández está familiarizado con la teoría monetaria moderna, pero no hace falta. Él es keynesianista, él es amante del New Deal, de aquellas políticas sociales que implementó Franklin de Elano Roosevelt, presidente norteamericano, que le tocó vivir la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, si Leónel Fernández tiene razón, debe darse un punto en el cual el gobierno afloje y abarate los tipos de interés. Los tipos de interés se refiere a las políticas que ejecuta un banco central para impactar directamente en el costo de los préstamos a través de subir o bajar los intereses. Entonces, hay una reelección por ahí. Y es difícil apostar a que Luis Abinader pueda mantenerse en la, digamos, con buena empatía si mantiene ese tipo de políticas de restricción y encarecimiento del dinero. Porque llega un punto en el cual la gente necesita sentir que hay circulante en la calle. Así que, quizás durante el próximo año, no sé, los próximos seis meses veamos este tipo de políticas, pero indudablemente que una llamada de Luis Abinader al, digamos, al gobernador del Banco Central puede hacer cambiar eso. Quizás no sea lo más debido, pero estamos en República Dominicana y una reelección a punto de naufragar hace que un presidente haga cosas que segundos antes él no tenía contemplado hacer. No creo que el gobierno se mantenga durante el resto de esta gestión implementando esa política monetaria que actualmente está, o más bien política económica, ese es el término adecuado, esa política económica que está implementando el Banco Central, no creo que se mantenga hasta días antes de las elecciones. En algún punto tienen que aflojar y ya veremos qué dirá para entonces el doctor Leónel Fernández. Estamos en Patreon, contamos contigo para seguir adelante. Este es un llamado a todas las personas que quieren que impolíticamente correcto permanezca en el tiempo. Ahora mismo, encima de mi dedo, en la etiqueta que dice gracias de antemano, pueden hacer clic, entrar y conocer todo el catálogo de opciones para aportar desde un dólar. Gracias a todos ustedes por hacer que este proyecto no solo se mantenga en pie, sino que se expanda, como verán muy pronto. Gracias a la gente que se suscribe, activa la campanita de notificaciones, comparte los contenidos, comenta, da like y dislike. Gracias a todos ustedes. Ya se sabe cuál es la sorpresa que tiene Lote Don para todo el país en el mes de agosto, pero por si aún no lo sabes, mira y escucha esto. Tuve un sueño. Déjame ver qué da esto. Super Lote Don, Super Lote Don. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa Lote Don? El 2. Segundo aniversario de Lote Don. Segundo aniversario. ¿Y otro 2? Esos son 2 millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto. Super Lote Don. Es que el segundo aniversario de Lote Don trajo el 2 de los cuartos. Y nuevamente el agarra 4 te hace millonario. Ahora con 2 millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas de la agarra 4 para generar tus códigos desde el 1 al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagas millonario rapidito. Yulisa Céspedes ha sido criticada duramente porque se le acusa de tener un tono complaciente, entre comillas, en su entrevista a Miguel José Moya, quien fuese asesor del procurador Jan Alain Rodríguez. Y es la persona a la que inicialmente acusó el Ministerio Público de ser el cerebro del entramado de la maquinaria de Jan Alain a razón de poco más de un millón de pesos mensuales que se le pagó a su empresa para hacer un asunto que terminó siendo otro. Algo ahí que en verdad no ha quedado muy claro. Pero ese no es el tema ahora. Quiero enfocarme en Yulisa Céspedes y esta acusación que se le hace a ella de pichársela en huevita, como se dice, o ponérsela extremadamente fácil a Miguel José Moya. Discrepo totalmente de esa acusación. Yo no conozco a Yulisa Céspedes. Ahora, yo sí sé que en República Dominicana estamos muy mal acostumbrados. A nosotros, y voy a decir nombres, Nuria y otros en ese estilo, nos han mal acostumbrado a acorralar a un entrevistado y hacer un show con eso. Por ejemplo, Alicia Ortega es un poco diferente a Nuria en ese sentido. Tiene también sus métodos. Pero Nuria es la que ha mal educado al pueblo dominicano en torno a acorralar a un entrevistado. Cuando en efecto usted puede sacarle toda la información del mundo a un entrevistado manejándose de manera diáfana, con una, digamos, con una calma propia de la quietud, del agua en reposo. Y eso es lo que hace Yulisa Céspedes. Es un tipo de periodismo, de comunicación, como tiene que ser. Usted incluso puede hacerle preguntas con ganchos al entrevistado y que él respondiendo inadvertidamente se exponga. Miren, por ejemplo, eso que dijo Miguel José Moya. ¿Quién le va a creer a Miguel José Moya cuando él dijo que él tenía un acuerdo con la procuraduría, no con Jan Alain Rodríguez? Bueno, él se manejó muy bien en esa entrevista, pero esa parte como que es muy difícil de procesarla. Entonces, Yulisa hizo las preguntas que tenía que hacer. No acorraló al entrevistado. Lo hizo sentirse cómodo. Y esa también es una forma, un estilo de hacer comunicación en las entrevistas. De hecho, me parece la más válida. Porque precisamente cuando tú te sientes cómodo, es que psicológicamente tiendes a bajar tus defensas. Y una vez con las defensas bajas, el entrevistado, si es inteligente y sabe percibir ese estado psicológico, pues entonces le tira la pregunta tipo gancho. Y ahí es donde, si usted como audiencia es inteligente, puede percibir que el entrevistado ha metido inadvertidamente la pata y ha revelado lo que a otro con una encerrona le hubiese costado mucho. Porque cuando el entrevistado ve que el entrevistador, entre comillas, va encima de él, ¿qué hace? Sube sus defensas. Y eso termina dañando la entrevista en función de información. Y lo que hace es convertirse en un mero espectáculo de mal gusto. A mí en particular, esa entrevista la vi bien manejada. A nosotros como audiencia, nos toca ser un poco más críticos. Porque Miguel José Moya, por ejemplo, hizo algo ahí que lo delató. Y eso yo lo voy a revelar en otro corte. Hay un detalle que, si usted se fija muy bien, delató desde la A hasta la Z a Miguel Moya. Y yo, que no terminé la psicología, aunque es mi carrera, pero yo insto a cualquier psicólogo, cuando yo revele ese dato, a que me diga si no es así. Mira, Neudi, es verdad. Él hizo esto y eso es propio de una persona que está mintiendo. Pero eso lo voy a hacer o lo voy a revelar en otro corte. Por ahora, quería comentar esto porque la han criticado mucho. Y honestamente, entiendo que lo que está pasando aquí es que a nosotros como audiencia nos han mal acostumbrado a ver una entrevista eficiente, un ejercicio de periodismo válido, cuando vemos al entrevistador que se convierte en un combatiente, en un adversario del entrevistado. Y eso no es así, porque termina siendo que la entrevista se convierta en un show, el entrevistado se cierra y no da información, y además al entrevistador a mediano plazo lo estigmatiza, porque entonces otros futuros y posibles entrevistados no van a querer darle entrevistas a ese periodista o comunicador. Así que esa es mi posición, mi postura. Entiendo que esas críticas están desaterrizadas. Es el estilo de Yulissa, y me parece que es el estilo propio de hacer una entrevista, hacer que el invitado se sienta cómodo, que fluya y que se exponga él mismo. Bueno, queda en la audiencia tener el tacto para darse cuenta cuando el hombre o la mujer en cuestión bajó las defensas y él solito, como dicen por ahí, se hizo como Chacumbele. Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricionales, mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio. Un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Señores, en los clasificados de Impolíticamente Correcto, ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel y el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo. Pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo. Tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061 Porsche Panamera año 2019 disponible. Créeme, al mejor precio del mercado. Vamos a renovar la fe en el proyecto matrimonial. El viernes de con tu pareja desde este 18 al 20 de noviembre en Punta Cana con disertaciones del pastor Carlos Peña y colegas sobre la vida en matrimonio. Llama o escribe al número que ves en pantalla de Viaja Tools para que apartes tu cupo y te pierdas, te pierdas con tu media naranja por Punta Cana renovando la fe en el proyecto matrimonial. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose en toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Antonio Marte propuso o hizo saber a la opinión pública en el programa Esto no es radio en una entrevista que le hizo Ariel Santana, Ramón Tolentino, Ernesto Jiménez. Imagino que está bajo una estrella también. Bueno, habló de cinco años. Una propuesta, un anteproyecto de ley en donde se establece que los servidores públicos no pueden durar más de cinco años en un cargo en el Estado. La excusa para esto es el tema de la sangre nueva, es el tema de forzar a que sea el mismo sistema el que desplace a los políticos vigentes y le dé participación por inercia a nuevos jóvenes políticos. Esto, digamos que en teoría es interesante porque hasta ahora si un joven en la política quiere ascender y posicionarse, tiene que jugársela porque, la verdad sea dicha, los políticos veteranos no confían en República Dominicana, en los políticos jóvenes y siempre están, por ejemplo, poniendo el caso del Ministerio de la Juventud que ha sido un desastre continuo porque todos los ministros jóvenes que pasan por ahí hacen sus pininos en la política tomando malas decisiones y así pondrán ellos otro millar de casos para justificar mantenerse siendo los mismos. Pero esos mismos olvidan que fueron jóvenes y que tuvieron que jugarse las gónadas para llegar a ocupar posiciones de poder. Sin embargo, el planteamiento de Antonio Marte tiene un gran problema en la práctica, no así en la teoría, aunque no me queda claro ese tema de los cinco años porque recordemos que acá se eligen funcionarios por cuatro años. No sé si es que después que un síndico agote cuatro años en una alcaldía podría por ley ser nombrado como ministro durante un año en un cargo X que le designe un presidente. Amén. Pero eso es algo ya que él tiene que explicar cómo operaría. Ahora, ¿cuál es el problema de darle solamente cinco años a un político en ejercicio en el Estado, ya sea en el gobierno o en el Congreso? Bueno, que ahí se va a aplicar entonces el paradigma de recogida para FONI 1. Me explico, muy sencillo. Como yo tengo cinco años, como tengo un deadline de cinco años, pues esos cinco años, esos 60 meses, son el plazo de vida útil que yo tengo para arreglar mi vida, para hacer lo que tengo que hacer para que mi paso por el Estado signifique una garantía para el resto de mi vida. Aunque los políticos no se lo digan, usted puede ser político serio, pero cuando llega el ejercicio del gobierno, entonces, ya sea a mediano o a corto plazo, siempre viene alguien que le plantea y termina convenciéndolo, entre comillas convenciéndolo, de que fulano tú no puedes ser pendejo. Esta es la oportunidad de tu vida, hijo mío, ¿cómo tú vas a pasar por aquí? Y siempre terminan cediendo. cuando usted sabe que solo tiene cinco años para ejecutar eso, usted está programando al político de turno para que inmediatamente llegue, se predisponga a eso. En la práctica, yo dudo que eso llegue a implementarse, pero si llegara a aprobarse, en la práctica, eso lo que va a hacer es acelerar la corrupción en República Dominicana. Antonio Marte puede tener la pretensión de, entre otras cosas, combatir la corrupción y también acelerar un proceso de reconversión en la política, cosa irónica, porque si Antonio Marte, por cierto, está tan interesado en resolver eso de la sangre nueva, el ejemplo, él debería comenzarlo con él mismo y no tanto en el Congreso, sino en Conatra. ¿Me voy a entender? Pero bueno, él dirá que Conatra es una empresa, él lo dijo. Conatra es una empresa y Conatra es un sindicato, son dos cosas distintas. Menuda explicación que él dio por amén. Entonces, él que está preocupado por eso debería ser el primero en dar el ejemplo de la sangre nueva. Pero reitero, a mí no me cabe duda de que si esa medida se llega a implementar, en vez de disminuir, tendremos más corrupción porque lo que usted va a ver es funcionarios que saben ya que solo tienen cinco años y que en cinco años tienen que hacer todo lo humanamente posible para resolverse el resto de su vida.